Los ladrones no dan tregua en Barranca Bermeja. Al menos este miércoles se registraron en cámaras de seguridad tres hurtos, uno de ellos al parecer en el barrio Alcázar. Siendo la 1 y 22 de la tarde de este miércoles 20 de abril, mientras se encontraba esta camioneta de color rojo parqueada en esta calle, esperando que unos menores, aparentemente estudiantes del colegio Antonio Larillo, se bajaran del vehículo, fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Los hombres pararon al lado del conductor. El parrillero se bajó de la moto y con fuerza intentó abrir la puerta. Al no lograrlo, se dirigió a la parte del copiloto. Logró abrir, ingresó y tras alrededor de 10 segundos, salió para huir con su cómplice, quien lo esperaba ya en sentido contrario. Mientras todo esto ocurría, los menores, tras el susto, corrieron hacia el frente de una vivienda impotente sin saber qué hacer. Los delincuentes en Barranca Bermeja ya no los detienen ni la lluvia, ni la luz del día y menos la presencia de menores de edad.